Los Rodríguez, A31 y el Pereño de Oaxaca Para ver para toda la gente de la escopeta pera Saludamos al tío Serafín Rodríguez Y a toda su familia que se encuentra allá en Playa Rosarito Jeje Jeje Davi si acuyo, Davi si tayo Davi si acuyo, Shaoña lo María Davi si acuyo, Davi si tayo Davi si acuyo, Shaoña lo María Los saludos van Para toda la gente de Oaxaca y Guerrero Súbelo, súbelo, ¿sabes? Uy, 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 uy Ya vi que ir que ya, ya vi tiempo que ya Ya con Dainio, Shaoña lo María Ya vi que ir que ya, ya vi tiempo que ya Ya con Dainio, Shaoña lo María Ya con Dainio, Shaoña lo María Ya con Dainio, Shao Ni alán tu vivo y yo, Rosario Ni alán tu vivo y yo, Rosario Ya con Dainio, Shaoña lo María Ya con Dainio, Shaoña lo María Llega R Producciones Ánimo mi compa Ánimo mi sabe El sol